Bueno, este es el nuevo video proyector que usted tiene que conocer. Es un proyector que funciona a baterías, que puede funcionar con electricidad, viene con su manual, viene con sus cables respectivos, ¿verdad? Pero funciona a batería, o sea, es una ventaja que usted tiene al 100% comprar este video proyector y querer llevárselo por allí. ¿Verdad? Vamos a probar. Miren, usted es el video proyector. Esta es la batería. Este es el proyector, está asegurado, ¿verdad? De tal modo de que no se vaya a salir la batería. Sin embargo, mientras está operando con la batería, no se puede desconectar de la batería porque se puede dañar, lo dice aquí claramente, en los elementos que están acá, que están pegados, para que la persona antes que empiece a usarlo, los lea, ¿ok? Entonces, que ya estando prendido, perdón, conectado el video proyector a la batería, ¿qué tengo que hacer? Pues simple, lo enciendo, enciendo acá, dice ON, ¿ok? Ahí encendí la batería, ya está encendida, y lo único que tengo que hacer es encenderlo. Aquí ustedes ven el, está prendido, ¿ok? Y lo único que tengo que hacer es encenderlo. Y aquí ven la magia, ¿ok? Claro, evidentemente no se va a ver bien ahorita, porque estoy usando un espacio chico para poder mostrarlo, ¿ok? Pero ahí ya pueden ver cómo funciona, ¿ok? Luego, ahora vamos a presentarles cómo conectarlos con Android y cómo conectarlos vía Wi-Fi con iPhone también, ¿ok? Así que, no te vayas, que en breve estaremos mostrándolo. Bueno, y como les dije, les voy a mostrar el nuevo proyector que no necesita corriente para funcionar. Lo podemos utilizar con esta batería. Vamos a ver cómo funciona. Podemos escoger el idioma, vamos a escoger español. Vamos a enfocarlo mejor. El enfoque es automático, no tienes que tocarlo ni nada, ¿ok? Y de ahí en adelante podemos conectarlo con los de grabos. Puede ser vía Wi-Fi con Mac, iPhone o Android y Windows, ¿ok? O por DLNA, ¿ok? Mediante conexión Wi-Fi. También puede ser con una PC. También puede conectarlo por HMI, por cable USB y tiene todo tipo de conexión. Ahora vamos a probar la conexión con iPhone, ¿ok? Con iOS. Bueno, entonces conectamos con iPhone. Lo primero que tengo que hacer es escoger el sistema operativo en el que lo quiero manejar. Entonces voy a colocar iOS Wireless Multiscreen, ¿ok? Entro allí, pero antes de hacer eso tengo que conectarlo al Wi-Fi. No lo tengo conectado al Wi-Fi. ¿Qué tengo que hacer? Me voy aquí al menú principal, ¿verdad? Voy a ir a configuración, voy a configurar el Wi-Fi para poder usarlo. Altenización, configuración de proyección, sonido de imagen, modo, bla, 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 bla. Aquí no es. Vamos acá. Por acá. Fuente de luz multimedia, configuración de proyección, no, esto no es, retrocedo, lengua, actualización de software, apagado, esto tampoco hay otras configuraciones, aquí está. Vamos acá, ajuste de Wi-Fi, escojo el Wi-Fi, en este caso este se llama, este es el Wi-Fi de nosotros, ¿ok? Voy a colocarle la clave. Y una vez que le haya colocado la clave, puedo conectarlo, ¿ok? Fíjense que yo puedo movilizar el proyección hacia donde quiera, porque lo tengo, como verán, en la mano, ¿ok? O sea, lo tengo en la mano ahorita, como si fuese, es totalmente portátil, ¿ok? Ahí ya estoy conectado, me voy nuevamente al menú principal, ahí sí voy a entrar a iOS, en iOS, a iOS multiscreen, ¿ok? Una vez que está allí, debo estar conectado a la misma red Wi-Fi, voy a, con el iPhone, le voy a dar de arriba hacia abajo, y voy a darle a estas dos pantallitas, ahí me salió, se llama, ALT387D, le doy, y espero que aparezca allí proyectado el celular, ahí está, ¿ok? Si yo por eso algún video, vamos a buscar un video de nosotros mismos, este por ejemplo, dice que todavía no está disponible, vamos a entrar acá, acá, y vamos a entrar a shorts, y mostramos algún short, este. Este es el sonido. Tiene sonido estéreo. Tiene sonido estéreo, como ustedes pueden ver, sonido fuerte, está a medio volumen, así que, el volumen, el sonido es muy bueno, ¿ok? Y bueno, nada, una vez que ustedes hagan este proceso de conexión, pueden, si quieren, mirar algún video, solamente entran a YouTube, o pasen los videos que tienen acá, o las fotos que tienen en su celular. Si quiero entrar a Amazon Prime, por ejemplo, Prime Video, y entro a, a querer ver una película, o una serie, voy a poner esta, Betty la Fea, él va a cargar, no va a salir la imagen, sino solo el sonido, porque no tiene el permiso para poder visualizarlo vía wireless. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo conectar el celular con el cable Lightning al proyector, mediante HDMI, o tengo sencillamente que comprar un Chromecast, conectárselo al proyector, y transmitir desde el celular al proyector con el Chromecast. ¿Ok? Eso es muy importante. Esto aplica también para Android, o para PC, o para lo que sea. Si la PC está conectada directamente al proyector mediante un cable, usted va a poder ver tranquilamente en el proyector lo que usted quiera. Lo único que vía Wi-Fi no lo va a poder hacer, ya que ningún proyector tiene ese tipo de permisos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale like, y abajo está en la descripción el link del producto. Hasta luego.